¿Sabes lo que es? ¿El del calambre no sabe lo que es? Que me apunto a todos los concursos que hay un día paseando por la calle y me veo un letrero que ponía ¡Concurso de cetrería! Y allá que voy yo... No, no hace falta desnudarse. No es eso la cetrería. Y allá que voy yo me compré un cetro y me presento ahí en el sitio y resulta que no era un concurso de cetro. No, no. Era un concurso. La cetrería es el vuelo majestuoso de las aves rapaces. Que como es tan largo, no cabía en el cartel. Y pusieron cetrería. Y allá que voy yo. Y me veo que todo el mundo pues tenía su halcón, su águila, su bicho raro. Y le dije yo, pues yo necesito uno porque son 3.000 euros. Me voy a presentar. Mira, salí fuera del concurso. Lo primero que me encontré. Una granja de pavo. Y allá que entre le digo, por favor, mira, que es que estoy ahí en el concurso de la cetrería y necesito un halcón. Y dice, no, halcón, porque este era catalán. Dice, halcón no tengo. Solo tengo pavos. Y digo... ¿Y una guila? Y dice, no, es una granja de pavos y solo tenemos pavos. Dice, pues tengo un pavo. Y me sacó uno hermoso así, 80 kilos, que pesaba el pavo. Digo, ¿me puede dar uno que no esté resfriado? Y que no sabe. Resulta, por si alguno hay como yo, que los pavos vienen de serie con el mojo. Y yo, como era la época de la fiesta, de los pollos, mira, digo, póngale una cuerda que me da mucho asco. Al final de la cuerda estaba el pavo. Y allá que entré yo al concurso... Mira, todos me miraban así. ¿Pero qué, dónde va el pavo con el otro pavo? Y yo digo, a concursar, mira, subió el primero y dijo, mi halcón va a subir 10 metros y justo a los 10 metros va a caer empicado y yo voy a echarle una pajita. Y antes que la pajita caiga al suelo, el halcón lo va a coger con el pico y se me va a posar en el hombro. Digo, no será cierto que el bicho ese, que sea muy bonito, vaya a hacer eso. Mira, hizo un, dos, tres e hizo el halcón. Te lo juro. Voy a saltar 10 metros porque no hay espacio. Puedo hacerlo. Así, hizo el halcón. Chicos, hubiera un elegante y me digo, un halcón mariquita. A los 10 metros justos, chica, que hay un picado así, aquel tiró la pajita, la cogió y se le puso en el hombro. No sé cuántos posts le dieron. Salió otro. El segundo. Yo le dije al pavo, chst. ¿Han visto lo que ha hecho ese? Pues tú tienes que hacer lo mismo pero mejor. El pavo me miró así. Subió el segundo y dijo, el mío va a subir 20 metros. Y cuando caiga, no va a caer en picado, caerá en barrera. Digo, chico. Es barrera. Bajar así, bajar así como una tabla de la hora. Y tiraré dos pajitas. Y digo, joder. Dos pajitas. Mis mejores noches. Cogió las dos pajitas. Las tiró hacia el halcón, subió. Y justo cuando estaba bien, la cogí al hombro. Y me tocó al hombro. Allá que me subí con mi pavo y mi cuerda. Uno del judío me hizo así. Se la tira y lo va repartiendo. ¡No! Que me decía que iba a bajar. Digo, no, que he venido yo por los 3.000 euros. Que mi alcohol va a subir muchos más metros. Y yo voy a tirar muchas más pajitas. Y me dijeron, eso es un pavo. Y yo digo, ¡eh! Es un halcón tuneado. No me diga usted que no. A que parece un pavo. Es que me ha quedado. Dice, bueno, ¿qué va a hacer su halcón tuneado? Y yo digo, mi halcón tuneado va a subir. No sé cuánto. Porque en los ensayos, como es autónomo. Hace lo que quiere. Subir. Subir va a subir. Y habrá un momento en el que se pare. A continuación bajará. Antes de que el halcón pavo llegue al suelo, yo voy a tirar 3 pajitas. 3. Una a la derecha, otra a la izquierda y otra al centro. Y el halcón va a coger las 3 pajitas y se me va a posar en el hombre. Dice, ¿qué? Y un pavo de 80 kilos. Se me va a posar en el hombre. Y digo, shh, que llevo todo el año en el gimnasio. Mira, a la de 3 va a subir. El pavo estaba ahí, ¿eh? A la de 3 sube. Yo hice así. Cuidado que te da el pavo. ¡Uno! Mira, hizo el pavo. No se preocupen, que está cantando. ¡Dos! Y el pavo había... ¡Uno! Y a ver, 3. ¡Y 3! ¡Mira! Hubo un momento conforme subía que él cogía... ¡Uuuh! Yo creo que fueron los huevos. Y esto venía a pasar el aire. 55 metros lancé el pavo para arriba. El momento del parón llegó. Se quedó el pavo en el aire así. ¡Uuuh! Le dije al jurado, es que anoche estuvimos viendo un macho. Pero ahora baja. Mira, conforme caía el pavo... El pavo caía para abajo, pero el moco seguía arriba. Conforme el moco seguía arriba, ¡el pavo bajaba! ¡El pavo! El pavo bajaba y yo saqué las 3 bajitas y me iba corriendo. ¡Una para la derecha! ¡Otra para la izquierda y otra para el centro! Os juro que todo el mundo se quedó en silencio y oímos al pavo decir en castellano ¡Maricón! Y yo dije ¡Shh! Que nadie se moleste que va a por... ¡Dijo el pavo! ¡Maricón! ¡O me echan más paja o me matan! ¡No! 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 ¡No!